hola a todos estamos una vez más en este proyecto llamado play rewind donde ya saben estamos mi amigo rodrigo franco y un servidor daniel gamboa y hablamos sobre cine series música y demás cuestiones que nos gustan cómo estás el día de hoy rodrigo cuéntame hola Dani todo muy bien aquí contentos de estar en otro episodio más de play rewind esperemos que los que llevamos lo estén gustando y esperemos que esta recomendación en streaming que les traemos este día sea de su lado así es así es y también recuerden recuerden seguirnos activar la campanita y ver nuestros vídeos si tienen ganas de ver o escuchar algo diferente o tienen alguna duda de una película bueno pues los invitamos a que vean nuestros vídeos anteriores como tú decías el día de hoy vamos a hablar de una película que está en streaming que ustedes lo pueden encontrar en amazon prime y que se llama 13 vidas cuéntame qué onda con esta película 13 vidas es una película recién estrenada en la plataforma en prime video como ya mencionabas es de reino unido y está dirigida por ron hogar que bueno para quienes han visto algunas de sus películas dirigió una mente brillante que ya película de hace ya varios años con russell crowe y por ahí rush que es pasión y gloria o algo así de sobre carreras con este chris hamster no chamesworth bueno como chris chamesworth no ah sí sí y bueno el guión está escrito por william nicholson y la es basado en la historia de don mcpherson y william nicozal también la música está a cargo de benjamín osfix y la fotografía de zambullu mucdir prom y bueno en el reparto tenemos a abigo mortensen a colin farrell a joel hederton a tom baldeman a lewis fitgeral y bueno entre otros actores más por ahí y de qué va esta cinta bueno está basada en hechos reales no en la película narra como todo lo que ocurrió durante el rescate en la cueva de tang wang en 2018 una cueva en tailandia en donde una tarde quedaron atrapados este unos niños y el entrenador 12 niños y un entrenador de fútbol se metieron alrededor de 5 kilómetros en la cueva y bueno a la par de su entrada a la cueva empieza a llover llega un monzón justamente al lugar y de repente pues es imposible la salida para ellos no esto fue durante 18 días en que ocurrió todo este bueno ocurre la película y lo que nos narran es cómo fue todo el proceso de rescate no como les decía esto está basado justo en hechos reales pasó tal cual nos doy cuenta y que va un poco a la par de estaba el mundial de que fue rusia 2018 no en ese momento porque justamente estaban como contando y algunas de las narraciones toman como el mundial para contarte cómo va avanzando este los días del rescate no pero bueno no me alargo más dan y a ti que te que te pareció esta película me gustó es una película bien bien interesante muy bien lograda de hecho el tema de que sea pues una historia real le da un plus y aparte cómo la cuentan por momentos si está bien en un tema de ficción pero también de repente tienen datos y cuestiones y hasta la forma en que cómo cuentan la cosa de repente le da seriedad hasta pareciera a veces como una cuestión de un de un documental de repente cuando muestran en cuántos kilómetros y cómo están y demás entonces aparte me gustó muy bien cómo abordan la historia no sólo no sólo hacerla muy muy ficción sino más bien como que la sentí muy real no entonces esa parte a mí me gustó entonces creo que es una película buena con una producción complicada por el tema que al final pues se hace en una cueva también el tema de las escena de las escena de buceo y demás que entonces sí conlleva cierta dificultad pero creo que lo logran muy bien lo hacen muy muy bien no claro sí digo tal cual a lo que te cuentan pasó en todos los sentidos no por un lado vemos a vemos como diferentes historias y diferentes situaciones que van ocurriendo no para empezar vemos que en el inicio como es que los chicos se quedan atrapados de repente empiezan a narrar la historia de las familias por otro lado está como la parte política no bueno sería como el presidente pero no recuerdo ahorita la denominación tal cual del gobernante en turno no este que también todo lo que está haciendo en el proceso a la par como la sociedad no toda la gente que vive cerca que están como de alguna forma involucrados como se están uniendo para esto no y quienes se encargan a bueno el ejército por otro lado no y todos estos soldados preparados para diferentes situaciones y también vemos a rescatistas internacionales que llegan a diferentes partes del mundo para apoyar en eso que estos son precisamente los papeles que desarrolla en big o mortes que digamos ninguna forma son como los protagonistas de la cinta no y que bueno creo que la producción la verdad está muy bien lograda está muy bien hecha me gustaron muchísimo todo el proceso de filmación como las escenas del buceo las hacen súper bien no entre entre la edición y la misma grabación creo que se logra increíblemente bien a la par de la edición de sonidos a cuando están las escenas de buceo y entonces vives como el momento de lo que está escuchando cómo se siente estar bajo el agua estos procesos que van pasando de perdón en los procesos de los caminos que van este llevando bajo el agua y más no entonces creo que eso me gustó mucho sí 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 y ahorita que lo mencionabas en cuanto al tema de Vigo Mortensen y de Colin Firth me gustaron mucho sus actuaciones la verdad es que creo que Vigo encara muy muy bien a este personaje como muy bien centrado muy inteligente como que ves la preocupación pero no se desborda no es así como quiero verme muy preocupado sino como que muy centrado y me gustó su actuación creo que lo hace muy bien y por otro lado Colin Firth también me gustó sin embargo creo que me gustó mucho más la actuación de Vigo Mortensen creo que se nota cuando él está en pantalla se roba como como toda la 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 película desde mi punto de vista creo que lo hace muy muy bien y aparte denota mucha tensión que eso es lo que a mí me gustó entonces creo que lo hacen muy muy bien ellos obviamente hay otros actores pero creo que ellos como te dices en la parte que son los protagonistas son los que más destacan por sus actuaciones no sí claro a mí me gustaron mucho lo que hacen creo que son actuaciones serias se ven comprometidas con la actuación para empezar pero además ya el personaje se ve comprometido con su labor no con especialidad hasta de buceo en cavernos que algo así esa es la denominación exacta creo que además la interacción entre ellos es buena por ejemplo en mi caso a mí sí me gustó lo que hace Colin Firth porque digamos que son como la contraparte por un lado tiene ese papel de Vigo Mortensen como un vato más frío más frío pero sí tal vez más calculador un poco más pensante tal vez Farrell se va más por lo emotivo finalmente él tiene un hijo no y como que se identifica un poco como con esta con este sentir de los padres de los chavitos no que están atrapados no y bueno si hay algo aquí que dentro que no te voy a decir que no me gustó pero que siento que le faltó tal vez un poco más de este toque dramático que quizá tenga que ver con que los papeles que los papeles de ellos dos pues son europeos no y ya sabemos que en el caso de este de otras nacionalidades no son como los latinos no que somos como más expresivos más emotivos entonces creo que va un poco por ahí pero bueno es es parte de lo mismo y que finalmente son agentes externos que sí están preocupados por salvar vidas pero que yo creo que también de alguna forma están o conocen tanto esto o lo que implica un rescate así que están como muy conscientes de lo que puede pasar mira ahorita que lo mencionabas concuerdo completamente contigo a mí me me faltó un poco de drama para lo dramática que es la historia o sea creo que en sí la historia por sí es muy muy dramática pero ya a la hora de hacerla en película faltó un poco de ese drama me hubiera gustado a veces de repente ver un poquito más a la familia de los niños que se viera un poco más el sufrimiento creo que se ve por encimita no sé creo que si si sientes que la película es como la actuación de Vigo Mortensen muy frío y calculador siento que así se ve la película ese es el tono de la película no y tú lo mencionabas a lo mejor no precisamente por un tema de que ellos ya sabían cómo era las dificultades de un rescate pues como que también de una u otra forma también denotan que a lo mejor no hay tanta esperanza sin embargo quería que esa parte de dramas se viera y creo que ahí es una de las cosas que a mí me dejó un poquito con falta de esa parte esto no quiere decir que no sea una película entretenida de hecho es una película que a mí me dejó un muy muy buen sabor de boca me parece bien bien entretenida creo que es un poquito larga pero a pesar de esto creo que lo entiendes por qué porque es una película que de una u otra forma te intenta mencionar la complejidad y demostrar cómo van avanzando el paso de los los días cómo va el avance cuáles son las alternativas los diferentes planes entonces creo que por eso es un poquito larga porque es muy explicativa no sí sí coincido con lo que te va explicando mucho a detalle de lo que va a implicar el plan de rescate no yo yo estaco por ejemplo en el caso del guión y creo que va un poco de la mano con esta parte dramática yo creo que más bien ellos quisieron o la historia la producción tal cual quisieron alejarse un tanto de esto y centrarse en lo más crudo de lo que implicaba este rescate o sea yo rescato mucho de que en esta historia no hay cosas mágicas no no hay ninguna este rosa de guadalupe que va a salvar a los niños no no hay tampoco casualidades no más bien es un logro de diversas personas a través de diferentes circunstancias y todo para un bien común no que es el rescate de los chavitos entonces vemos muchas historias como yo ya mencionaba no por un lado lo político por otro lado los especialistas pero además también hay personas trabajando en la parte de arriba de la caverna no para tratar de cambiar los canales de agua y que se filtre menos entonces ves ahí como de una cooperación y un trabajo este en comunidad que te refleja mucho de la importancia que tuvo este acontecimiento no ahora a mí por ejemplo la historia me mantuvo atento en todo momento no estaba como en tensión en suspenso y yo rescato que la verdad tenía mucho tiempo que no me hace sentir así una película no y la verdad eso lo agradecí muchísimo incluso yo el tiempo estas dos horas y media la verdad es que ni la sentí no porque vas pasando o fui pasando por estos diversos momentos de tensión de preocupación y todo lo que implica el desarrollo del rescate y de los personajes que están involucrados no y creo que además tiene como esta parte como llamarla pues si tiene como un pequeño toque de emotividad porque no podía faltar pero lo manejan también de forma muy sutil incluso hay por ahí una pequeña escena con con unas este como una cuestión religiosa en donde a los europeos los buzos como que les sacó de onda no son ateos no creyentes pero que pues respetan no es como está bien respeta si ellos creen que a través de sus deidades pueden generar el rescate de estos niños pues adelante pero nosotros vamos a lo real vamos a la realidad vamos a centrarnos en lo que en lo que es posible hacer no entonces creo que maneja muy bien todos estos diferentes elementos y eso me gustó bastante de la película sí creo que coinciden algunas cuestiones contigo yo no estuve tan atento a toda la película yo creo que ni tan tensionado yo creería que la primera parte por cómo es creo que estuvo como prestando la atención pero muy tranquilo ya en la parte de intentar digamos la segunda parte cuando intentan los diversos planes y ven creo que esa parte donde sí realmente me enganché sí me sentí como con mucha atención sobre todo en esta parte cuando tienen las escenas de buceo que creo que sí sí logran una muy buena atención si a lo mejor no es como que tengas la super escena porque las mismas condiciones que no te lo permitirían o sea obviamente no vas a ver como el super buzo no sino más bien creo que intentan hacer estas locaciones como muy cortas muy pequeñas muy todo muy apretado como escenas muy muy a detalle para que tú también sientas como esta presión que están sintiendo los buzos entonces aparte creo que está muy bien logrado y creo que eso fue lo que a mí me gustó de la parte de tensión y a lo mejor hasta en cierto punto de drama pero pero sí sí creo que esta parte es como de las más más rescatables la segunda mitad de la película sí finalmente es cuando ya empieza como la acción para todo lo que se espera pero bueno no vayamos más allá si quieres pasamos a lo bueno y lo malo estoy de acuerdo mira si quieres empiezo para mí es una película que se desarrolla muy muy bien que que me enganchó y que como tú dices que a lo mejor a pesar de que es un poquito larga si logras conectar es una película bien bien interesante y si estás como con tensión gran parte de la película esperando que va a pasar sí y para mi caso lo bueno es que a mí la verdad para mí la película te atrapa no se disfruta y además como que acompaña no estás como vigía de todo vigilante de todo lo que está sucediendo no estás como tratando de pensar de qué formas lleva el rescate estás también como pensando si los niños también lo que va a pasar entonces eso me gustó en mi caso me volvió un tanto parte de ese proceso de observación y de vivencia no y que va muy acompañado de toda la cuestión de la edición de las mismas grabaciones coincido con lo que decías hace rato no esto de generar grabaciones en espacios cerrados te hacen como tal vez sufrir un poco cierta claustrofobia no que podrías ser el estar trabajando en una especie tan pequeño como una caverna este y o también el estar atrapado ahí sí claro que creo que esta parte es tal cual lo que quería que sintiéramos el nosotros la audiencia el director no que te sintieras atrapado que tuvieras esta claustrofobia creo que lo logra muy muy bien entonces estoy de acuerdo contigo en esta parte en lo malo yo tengo que al final pues al ser una película de streaming y de una plataforma que no se le conoce por gritar con bombo y platillo sus producciones salvo el señor bueno no el señor de los anillos cuál es la que está ahorita los anillos del poder no entonces si la serie entonces pero generalmente prime amazon prime no es de estas plataformas que tenga muchísima publicidad o que veas en todos lados cuestiones o que se hable mucho no tiene como este manejo de marketing o este manejo publicitario para todos sus estrenos entonces creo que si no tienes a lo mejor tanta información o no conoces tanto de esta plataforma probablemente esta película pase sin pena ni gloria y sería una lástima porque la verdad es que está está buena sí totalmente de acuerdo creo que a prime le falta un poco trabajar eso no sé si finalmente también tenga que ver con su mercado al menos en méxico no en eeuu seguramente está diferente eh pero bueno hay la verdad es que haciendo paréntesis a a la cinta en prime hay muy buenas películas la cosa ahora sí que como decía cierta cierta marca de cerveza por ahí la cosa es buscarle no este meterse a ver y la verdad es que hay muy buenas cintas y yo creo que también esto nos da pie para que hagamos un episodio más adelante de recomendaciones de ciertas plataformas no en particular que conseguiremos que valga la pena estoy de acuerdo porque si tenemos varias no hay varias plataformas hay varios títulos ahí que algunos ya son viejos son recientes pero vale la pena este rescatar cierro paréntesis y en mi caso lo malo yo creo que la cinta puede hasta desesperarte no puedes esperarte si no estás acostumbrado como a este tipo de situaciones y por otro lado yo creo que puede ser predecible porque finalmente como está basada en un hecho real puede que ya recuerdes la noticia que ya se conozca en que acaba no o la mayor parte de ello y eso puede que le quite cierta expectativa hacia el final entonces digamos que lo interesante no es el final sino es esta parte de cómo se genera todo el rescate si estoy de acuerdo es ver todo el proceso para que realmente lo puedas apreciar no bueno pues sin más pasamos a la parte de las calificaciones mira yo aquí tengo que Rotten Tomatoes le da un 87% de en el tomatómetro y un 95% de aprobación y en el caso de MDB tiene un 7.8 sobre 10 que bueno nuevamente creo que estamos hablando de una película que tiene buenas calificaciones ha sido bien recibida y pues yo creo que tiene que ver con mucho de lo que ya platicamos ¿no? en tu caso ¿cuánto le pusiste? yo le puse un 8.5 me gustó mucho fue un grato descubrimiento y si me mantuve enganchado por eso le voy a dar un 8.5 ¿tú cuánto le pusiste a 13 vidas? a mí me gustó bastante la verdad es que la disfruté como te decía no sentí las dos horas y media casi que dura y la verdad es que quedé muy muy convencido con los papeles que desarrollan y todo en general entonces para mí si es un 9 creo que vale mucho la pena esta película sí pues sí pues los invitamos a que vean 13 vidas recuerden está en Amazon Prime ahí la pueden Amazon Video perdón ahí la pueden buscar y bueno pues esto fue Play Recon este proyecto donde ya saben hablamos dos fans sobre cine, música, series y demás cuestiones que nos gustan mi nombre es Daniel Gamboa y me acompañó como en cada episodio mi querido amigo Rodrigo Fran sí Dani pues muchas gracias reiteramos la invitación para que vean 13 vidas y pues también recordarles que estamos en redes sociales como Play Rewind Podcast en Facebook y en Instagram Play Rewind 00 en Twitter y en TikTok pues por ahí estamos subiendo los links a los episodios y algunas otras cosillas que nos vamos topando y pues también nos pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube y nos pueden escuchar solamente en Deezer, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Anchor pues muchas gracias y los esperamos por aquí en nuestra siguiente recomendación en streaming gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio gracias Rodrigo bye bye gracias a todos